Para bailar la cumbia más Y todo mundo arriba, arriba, más arriba Llegaron los reyes, huepa Cumbia, sabor, huepa Padre de los pescadores Que al dialogar con la luna Le cuenta sus insabores Sus olas y su fortuna Virgen de la Candelaria La cumbia es cartagenera Unos dicen es Samaria Otros que es Barranquillera Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Y todo mundo con la mano más arriba Bien, arriba, bien, arriba, 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 arriba Este es el festejo de mi compa Cap Berito y como invitados La Green Side, el Zeta 14 La gente del Mojarra La gente de los asquerosos Y empecé a la gente de la 20 Mi compa Bakú Y toda la banda presente Mi compa Ricky Para Fercho Pepito Oye Fercho Copa Copa Bambi Chino Los amigos La montaña Bacúnta 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 Huevo Contar adelante 10 de enero Oye Benito Cumbia La cumbia es cartagenera Creció en el cerro de La Popa Tiene acento de curramba De curramba a la arenosa Uno dice que es Samaria Esta reina milenaria Tiene acento de curramba De curramba a la arenosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Llévalo, llévalo, llévalo Chica Niscano Para Win Raúl de Valle del Sol Nalo y Orbe Continuamos con más música Avanzamos Avanzamos Vale compañeros Lo que están pidiendo la cumbia Cumbia sabrosa De noche para ti Continuamos Y seguimos adelante Con más Cap, 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 face Gracias.